Bien, vamos a continuar con la segunda parte en la cual vamos a hablar de la presentación de formularios. Vamos a iniciar con la visualización de campos, esto es decir, la forma o la distribución que van a tener los distintos campos o preguntas en nuestro formulario. Bien, para ello podemos utilizar dos formas, colocar los campos de forma manual, permitiendo un manejo individual de cada campo y nosotros los arrastramos hacia el lugar en el que nosotros queremos. Y la segunda opción, un poco más rápida, es la alineación de campos y esto nos va a permitir alinear todos hacia cierto lado en distintas formas que ya vamos a ver más adelante. La siguiente es el orden de los campos. El orden se refiere a la tabulación, es decir, la forma en la que el cursor se va a ir situando de campo en campo al presionar tab o enter. Y esto es por lo tanto la forma en la que se van a ir llenando nuestras preguntas. Podemos hacerlo de igual forma, de forma automática y de forma manual. Porque es importante esto, ya que a veces las preguntas se crean en un orden distinto al que al final queremos que esto se les dé respuesta y por eso es necesario ordenarlo ya cuando tengamos todas nuestras preguntas listas. Y la última forma que vamos a ver es la agrupación de los campos. Esto nos va a permitir una mejor visualización de campos que estén relacionados, como en este ejemplo es una pregunta de los alimentos que se consumieron ese día. Y aquí pues ya con campos de casilla únicamente se van marcando los alimentos que se consumió, pero todos están agrupados. Esto también nos va a permitir que el grupo se redimensione como un solo campo. Y lo más importante es que nos va a agilizar el proceso de análisis de datos al realizar el análisis en grupo y no campo por campo. Como ya lo vimos al utilizar el tablero visual, que era posible utilizar o realizar frecuencias o gráficos o incluso las tablas 2x2 teniendo grupos que era mucho más fácil que haciéndolo pregunta por pregunta. Y por último vamos a ver también las plantillas. Estas plantillas ya vienen dentro de lo que el PINFO nos proporciona, vienen aquí una serie de plantillas. Y esto pues lo podemos emplear para crear de forma práctica y rápida nuestros formularios, aunque muchas veces no son del todo aplicables a distintas situaciones. Es por ello que también podremos crear nosotros nuestras propias plantillas que estén también en el idioma que nosotros querramos y que incluyan únicamente las respuestas o preguntas que nosotros deseamos y que creemos que vamos a continuar utilizando. Entonces podemos guardar nuestras plantillas y lo más importante acá es que si vamos a modificar completa o significativamente una plantilla, lo mejor es no utilizarla, porque vamos a perder más tiempo editando la plantilla que ya existe que creando un formulario desde cero. Entonces bien, vamos a continuar trabajando en el formulario en el que ya habíamos comenzado. Y como ya les había mostrado, pues nosotros estábamos moviendo ahí las preguntas o los diferentes campos de forma manual, pero a veces es como difícil lograr que queden como perfectos. Entonces la forma en la que los vamos a alinear va a ser, nos vamos a dirigir aquí a la sección de formato, alineación y nos da dos opciones, como pila o como tal. Si nosotros lo colocamos como pila, hay que seleccionar primero todos los campos, se nos van a alinear todos de forma vertical, uno debajo del otro. Si nosotros lo deseamos así, pues está bien. Y la otra forma en la que podemos alinearlo va a ser como tabla que ya nos lo va a dejar, por ejemplo, en dos columnas. ¿De qué forma le va a ordenar? Según como nosotros lo obtengamos. También es posible que combinemos las dos formas, que de forma rápida lo alineemos como tabla y que también al final movamos una que otra pregunta de forma manual. También al darle aquí clic contrario sobre la página, vamos a ver que tenemos la opción de alinear selección en tres columnas, en cuatro, en cinco, en fila y así. Entonces, están las distintas formas, seleccionamos y vamos a dejarlo en tres columnas. Bien, entonces, esta es la forma más fácil de alinearlo, lo podemos hacer al finalizar. Y también lo importante, lo segundo que habíamos hablado, la tabulación, nos vamos a ir aquí, de nuevo, clic contrario, tabulación, enseñar, orden de tabulación. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí cero, este aparece en rojo porque es de solo lectura, no hay una pregunta como tal, no hay nada que responder, por eso estos elementos aparecen en rojo. Y luego, nos aparece cero, uno, dos, nos aparece el tres aquí, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué nos aparece en este orden? Porque fueron el orden en el que fueron creados los campos. Yo creé primero esta casilla antes que la de si está embarazada o el género. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener un mejor orden? Le damos, por ejemplo, aquí a establecer como primera posición y luego vamos a ir dándole clic al que queremos que sea el número dos. Entonces, este va a ser el dos, la fecha de entrevista que sea el tres. Entonces, luego queremos que nos pregunte el género antes de saber si está embarazada, luego si se realizó este examen, por ejemplo, y de último este. Esta es la forma sencilla en la que vamos a ir colocando un nuevo orden para el momento en el que vamos a grabar nuestros datos. Si quisiéramos iniciar el nuevo orden, también lo colocamos acá o continuar el orden de tabulación que ya llevamos en el caso de que ya continuemos con más preguntas. Bien, y por último habíamos hablado también de los grupos. ¿Cómo vamos a crear grupos entonces? Vamos a primero arrastrar este que tenemos aquí. Y nos aparece aquí en clic contrario también nuevo campo de grupo. Lo vamos a colocar acá. Entonces, por ejemplo, vamos a poner exámenes que se realicen. Y el nombre solo lo vamos a dejar como exámenes. Aceptar. Y entonces ya nos aparece aquí esto dentro de un grupo. Esto, pues por sí solo no es tan útil, entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar. Y así ya podemos agregar más campos. Todos nos van a aparecer aquí dentro de este grupo y va a ser más fácil su análisis posterior. Y de lo último que íbamos a hablar en esta sección va a ser de las plantillas. Para ello nos vamos a ir a la siguiente página y en la sección izquierda nos van a aparecer las plantillas que ya están disponibles. Entonces, por ejemplo, si nosotros no estamos seguros todavía de qué va, qué preguntas queremos hacer, y podemos escoger, por ejemplo, esta plantilla de datos demográficos. Y entonces ya ahí ya nos está creando todos los campos que contiene esta plantilla. Bien, vamos a esperar que cargue. Y si se dan cuenta acá, pues nos aparece como un grupo. Bien, entonces ya tenemos aquí datos demográficos, por ejemplo, y ya nos tiene aquí diferentes preguntas, nombre, apellido, sexo, grupo, étnico, edad. Si nosotros únicamente queremos cambiarlo, pues nos vamos, le damos en clic contrario sobre el campo que queremos editar, propiedades, y podemos cambiar aquí, por ejemplo, entonces, porque pues lo vamos a utilizar en español. Y así, podemos ir editando, pero como les decía, si vamos a editar demasiado una plantilla, lo mejor sería hacerla desde cero. De todas formas, son opciones que están aquí. Podemos ir evaluando también otro tipo de plantillas. Y ya puedes escoger la que se adapte a lo que nosotros queremos. Si se dan cuenta, entonces, volvimos aquí a nuestra página principal, vemos que nosotros ya tenemos una plantilla aquí perfecta, datos demográficos, y queremos guardar esto porque creemos que nos puede servir al momento de realizar otro formulario. Nos vamos a la página en donde está creado, le damos clic contrario, y ya nos da aquí la opción de guardar página como plantilla. Entonces, ya esta la podemos guardar. Le colocamos demográficos español, por ejemplo. Y entonces, ya vemos que nos aparece aquí en esta carpeta de pages, que fue la que guardamos, demográficos español, y es la que nosotros acabamos de crear. Entonces, ya esta la podemos abrir en otra ocasión. Bien. Vamos a ver también que podemos, si nos vamos aquí a la sección de grabar datos, nos pregunta si nos gustaría crear la tabla de datos. Entonces, le vamos a dar que sí. Y esta va a ser la forma en la que se va a llamar nuestra base de datos, porque aquí ya estamos viendo cómo se vería ya al momento de grabar datos. Entonces, a partir de ID, de UR, le vamos a dar a aceptar. Y vamos a esperar que nos cargue la página. Entonces, bien. Esta ya va a ser nuestra sección de guardar datos. Y aquí, pues ya, vamos a ir aprendiendo más adelante la siguiente práctica. Vamos a hablar un poco más de esta sección. Pero aquí ya podríamos ir viendo más o menos cómo se van a guardar nuestros datos. Y si se dan cuenta, aquí al presionar Enter, de una vez va a ir cambiando hacia donde nosotros querramos guardar. Se dan cuenta, según el orden de tabulación que nosotros pusimos. Se va a ir marcando. Entonces, vamos a salir de aquí y vamos a regresar. Porque, por ejemplo, esta es una práctica, ¿verdad? Y este dato aún no lo queremos guardar. Nos vamos a editar formulario. ¿Desea guardar los cambios? No, porque no va a ser un registro como tal. Solo queríamos una visualización previa. Entonces, ya volvemos acá. Y más adelante vamos a ir viendo. Esto se guarda todo automáticamente. Y le damos a cerrar proyecto. Ya no hay que guardar nada. Automáticamente se guarda. Otra de las opciones que podemos hacer es abrir proyectos que EpiInfo ya nos proporciona. Acá está nuestro proyecto que habíamos creado. Vamos a abrir el de Ecoli que ya trae. Y así es como se ve el de Ecoli con el que hemos estado trabajando. Y eso sería todo.